El 14 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Este evento es la campaña de concientización más importante del mundo. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a esa terrible enfermedad. Esta mesa directiva recoge las opiniones de senadoras y de senadores de los diversos grupos parlamentarios que el día de hoy se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con el propósito de recordarnos que la incidencia de tan grave afección se halla en aumento y motivarnos a emprender acciones desde ahora para prevenir su crecimiento. El día de ayer las autoridades federales de salud declararon alerta epidemiológica en México por diabetes. Eso nos parece grave, toda vez que es la primera vez en la historia del país que se realiza una declaratoria de emergencia epidemiológica por una enfermedad crónica. Reconocemos que con esta estrategia se iniciarán acciones para detectar y prevenir la diabetes en el primer nivel de atención. En el año 2015, nuestro país ocupó a nivel mundial el lugar número sexto de personas con diabetes, arreglando una cifra alarmante de más de 11 millones de personas. Con este padecimiento en el que se encuentran niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de ambos géneros. Esta terrible enfermedad tiene un componente adicional de suma preocupación. Su atención y prevención requiere de altos costos económicos, por lo cual, de no atenderse de manera oportuna, el gasto de salud asociado a este padecimiento tendrá una repercusión económica que afectará directamente los ingresos familiares. La Cámara de los Senadores se solidariza con las autoridades de salud y se suma a los esfuerzos a fin de generar una mayor conciencia para prevenir la evolución de esta enfermedad en todo el país y a todos los niveles de la población. Compañeras y compañeros senadores, los invito a que en cada una de nuestras entidades federativas o desde nuestra función como legisladores promovamos acciones que fomenten en los ciudadanos un estilo de vida saludable para prevenir y combatir padecimientos que afecten la vida personal, familiar y social. Muchas gracias. Y pasamos al apartado de presentación de iniciativas. Tiene el uso de la palabra la senadora Yolanda de la Torre Valdés del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Institucional para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable.